Música Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luna y el esplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia la esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luna y el esplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador Esperemos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Rey de Amor Donde todo será el Consolador Donde todo será color de rosa No habrá necesidad de la luna y el esplandor No habrá necesidad de la luna y el esplandor Ni tampoco su calor Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.